Hola, muy buenas a todos, aquí Anafixero1 comentando la guía del FNAF XIX. Vamos a entrar en Oiver. Este lugar es un poco curioso, porque una vez entramos dentro no podemos usar las magias, pero intentaré hacer esta parte en dos partes, porque esta es una de las pocas partes que podremos entrenar si subir el nivel y aprender habilidades fácilmente. Vale, primero de todo vamos a la tienda. No compréis el sable de hielo que hay de diamante, puesto que dentro de Oiver hay un cofre que no lo contiene. Si queréis comprar el tidente por eso de aprender las habilidades que da esta arma, pues nosotros mismos, pero no es del todo necesario, puesto que tenemos el pelo de dragón y esta arma tiene 77 de puerta y el tidente tiene 37, así que no vale mucho la pena. Luego la carga de Mitrilo, con amana tenemos el mitón de Geiser, así que no vale la pena. Con las magias tenemos... Una buena verde, podemos comprar un par, y ahora nos aumenta el ataque físico. Y bueno pues... Con las de Fenix tenemos unas cuantas. Vamos, vamos para adentro. Vamos a la carta y vamos para adentro. Vamos a la carta y vamos para adentro. Con las puertas de Oiver, pues no podemos usar ningún tipo de magia, aunque las habilidades Artimaña, Esgrima, Arcano que tiene Amaranto, Arrojar, esas que no son magia bien bien, pues... Podemos usarlas sin ningún problema, lo que bloquea es las habilidades tipo magia blanca, magia negra, magia azul. Vale, nada más entrar, tenéis que venir aquí, porque si no... Más tarde, Steel King irá. Y de última vez no recibo cartas, ¿por qué será Cupo? Oye, Moe, yo no podréis ir a Central Mugurred a quejar de este furioso a Cupo. Ah, tiene un genio Cupo, pero... Es mejor no hacer la espada. De todas maneras, yo no sé dónde está la Central Mugurred. No tiene cartas... Vamos para allá. Aquí dentro hay unos bichos que son como unas piedras. Que... Bueno, es esto, ¿vale? Que si le echamos una aguja de oro, pues... Vamos a mirar. Por eso es el... El intento de comprar tantas agujas de oro. Porque... Si observáis... Esta aguja de oro... Solo puede vivir como piedra. ¿Vale? 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 Entonces ganamos la batalla, pero como no la hemos matado, pues... Solo nos da la experiencia de... De los... VHs. Así que... Es un buen método para entrenar. Además, si tenemos la habilidad más... Eh... Nos haremos... Nos salvaremos bastantes combates, si sean cuatro VHs por combate, así que... Podéis entrenar fácilmente aquí. Eso siempre, siempre que os alcancen las agujas de oro, porque si lo matáis normal así que te da la experiencia. Sol la siguiente. Sol la siguiente y aquí tenemos un Elixir. Vale. Para lanzar hay que tocar estos lobos que nos desbloquearán la historia de Oliver. Y bueno, desde ellos pues vamos a ir viendo los acontecimientos que hay en este sitio y avanzando hasta poder pasarnoslo. Una lista de estas, vamos a echarle una aguja de oro, antes de que haga una cosa rara. Deciros también que si le sacáis o le hacéis algo que sacará un doble del personaje que hayáis sacado, que haya atacado. O de alguno de los que tenga el grupo o de los que haya en el Salatio del Desierto, de los que se quedaron con Kuja. Y si saca un personaje de los que lleváis encima, si tenéis la mala suerte de que saca un personaje de los que lleváis encima, pues ese personaje no podrá estar vivo. Porque le soltará un ataque que quita 9999. Y a la vez que lo resucitemos o que nada más salir, aunque el personaje morirá no podéis usarlo. Pues muchas veces que lo resucitéis, etc. Me he obtenido un sable diamante, ¿veis? Os he dicho antes que... Que podíamos obtener un sable diamante fácilmente de dentro. Dice, a ver, ¿esto es un planeta? Eso que acaba de salir parece en letras. La Madre Terra. Mmm, no se ve bien. Tú te lo estabas inmersando y y tal. Más que leerlo es como si las letras me hablaran. Yo tampoco lo entiendo. Vale, aquí en esta sala tenemos que encender estas bombillas que hay en el suelo. En un orden determinado. Vale, primero la de arriba a la izquierda. Es lo que os dije. Normalmente tenemos que dar la mayor vuelta posible. Así que el primero es este. Diceo ha reaccionado. Barco de la antigüedad. El primero de la historia. Barco de la guerra. Ingeniería naval, rudimentaria. Bueno, ya saltaré los combates porque así nos salta muy bien. Vale, hemos aprendido un par de habilidades. Aceptamos menos. Una de ellas. Primero la boina verde nos pone anti confusión y habilidad más. Y luego el otro que había aprendido creo que era... Barán. Pero sería una de estas dos. Si el hermano no le interesa para nada. El efecto es... Para matar bichos. Bueno, vamos a aprender el termino primero que es una habilidad muy buena. Barco de la guerra. El invencible. Prototipo fallido. Todo esto si no lo entendéis ahora pues lo entenderéis más adelante. No os preocupéis. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, se ha vagado! ¡Oh! El nacimiento de la ciudad. Se ha vuelto a apagar. ¡Oh! La ciudad en su máximo esplendor. Demasiada prosperidad conduce a la decadencia. En el momento de máximo florecimiento se juntaron ciudades por toda tierra. Pero con el tiempo fueron desapareciendo unas tras otras. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues... Seguimos sin entender nada. Ahora venimos a esta sala de aquí y nos soltarán una charla un poco larga y... ...luego, pues... ...podremos... ...volver a donde estaban los moguris. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es la más tenebrosa? Por vos... ¿Qué es eso? Espera, dice algo. Visitantes, subid a la piedra que tenéis delante. Parece que habla directamente nuestra conciencia. Hagamos lo que dice. Visitantes, escuchad con atención. Esta es la crónica del inicio de nuestra civilización. La desaparición. La desaparición de las especies no fue un conjunto nuestro. Los planetas y los animales... ...y los de cruce... ...empezaron a extinguirse. Todo fue causado por el deterioro de nuestro planeta. Estudiamos todos los métodos posibles... ...para detener el deterioro de él. Hablan un poco de secar nada en claro. Finalmente reunimos al autor de la... ...innata de la civilización del Terra... ...y realizamos el primer experimento... ...en el continente del Madre. Pero fracasó. Entonces descubrimos que la... ...era un factor muy importante... ...y que nuestras investigaciones se centraron en ella. Las cuatro héroicas sacrificios... ...alcanzamos la prosperidad eterna. Recuperamos todas las especies vegetales y animales... ...pero no pudimos reciclar a los... ...esperamos que den fruto los... ...tuburos. Nosotras hemos... ...creadas... ...para transmitir la historia de la Gran Terra. Hablan un poco raro y no hemos sacado... ...muchas cosas. ¿Y tal? ¿Qué significa todo esto? ¿Y tal? ¿Qué significa todo esto? A mí también me gustaría saberlo... ...pero ahora nuestros amigos ponen peligro. Es lo más urgente ahora. Una coraza abitada. 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 Ayamela. ¡Suscríbete al canal! Aquí ha cambiado algo... Parece el mismo planeta de la otra sala... Eh, hay otro planeta... ¿Qué quiere decir todo esto? Ahora si éramos para adelante, por las escaleras esas podríamos bajar a la zona donde está el jefe de la zona... ...pero como no nos interesa bajar de momento pues nos quedamos entrenando por aquí un rato... ...es que no nos interesa. He esperado porque los vistas esos también tienen la magia piedra... ...con la que pueden convertir en piedra a alguien... ...así que equipad si podéis a mis piedra lo más rápido que podáis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora es para que no tengo otro antipiedra para... Bueno, pues saltaremos a la luz de Machidane. Y bueno chicos, pues espero que os haya gustado este gran título que ha sido realmente corto. Y bueno, pues me quedaré ahora entrenando un rato por aquí mis habilidades y tal. Y volveré a grabar después para luchar contra el jefe de la zona. Que es bastante difícil o bastante fácil según la táctica que empleéis. Así que bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? Hasta luego.